Esperaba este momento con muchas ganas Es la primera vez que toco aquí en Universal Music Que como saben es mi casa desde hace algunos años Estoy muy emocionado porque pues al final Presentar un disco es todo un trip Hay mucho trabajo detrás de estas canciones Pero sobre todo pensando en este momento En poder compartirlo con ustedes Así que pues vamos a gozarlo, a grubearlo A bailarlo, los veo muy quietos Vamos a besarlo, venga ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!